Tú lo sabes, Negra, RD Zambrano y que es el hombre clave, camellando, en el video, el Nemesis en la pluma, DJ Coyote, RJ, Ronald Lee, esos son mi gente, SJ del Comanche, Capital B, tú sabes cómo lo hacemos, Negra, camellando fuertísimo, son las 3 de la mañana y seguimos dándole y dándole y dándole y dándole, se viene el mixtape de mi pana, el trébol, rimas de Callejón y nosotros no paramos, Capital B a los B en Films, tú sabes cómo lo hacemos, Negra, por más que cuente Chimosé y sigas llorando, no va a pasar nada porque nosotros estamos controlando esta movida, aunque te duela, ahí está, este es el promotor. Tú sabes, aquí toda la gente que apoya directamente SJ del Capitolio, aquí hay una parte de lo que son los 4 del Capitolio, como dijo el RD, ya se viene lo que es el disco, el mixtape y el trébol, rimas de Callejón, Hugo Millave, DJ Coyote, con los muchachos, los actores, el stack, con la producción, a lo bien play, atrás de la cámara, a lo bien film, en la nota, ahí te voy a decir una nota, aquí se la decimos, Te lo voy a decir a ti, te lo voy a decir a ti, no haces nada mijo, sigue llorando y sigue copiando a las artistas de afuera. Este es el mismísimo RD Zambrano haciendo aquí el video del Nemesis, Tú lo sabes de los Grand Shields, te estamos jodiendo, tú sabes, vacilando el video, vacilando el humo también, en voz alta, a las 3 de la mañana y seguimos dándole.